Nunca pensé que yo podía perderte, nunca pensé que no volvería a verte Mirando al cielo ruego que despiertes, nadie ha podido vencer a la muerte Cierro mis ojos y solo pienso en ti, no, no olvido el día en que yo te vi partir Como habla y me siento de aquel momento que junto a ti no compartí Quisiera devolver el tiempo, hoy demóstrate mi sentimiento, esa es la verdad Yo soy tuyo y nada más, dame una oportunidad, no lo puedo aceptar Quiero que regreses a mí, tú eres mi razón de existir Esto me mató por dentro, me quemó fuego lento, esto parece el infierno Nunca olvidaré tus versos, nunca olvidaré tus cartas Que me atrapan, tu frente me haza falta, este corazón no se destapa Tú siempre serás lo original, no quiero copias baratas Yo soy tuyo, yo soy tuyo